Está Sara Bello, repercusiones en Bogotá, de un grupo que según Vargas es competitivo, según Restrepo es jugable. Vamos a ver qué opina la gente y Sara desde allí. A ver, Sara, bienvenida, ¿cómo estás? Aquí ha sido la sensación, entonces, este grupo se ve Colombia en Brasil. Y vamos precisamente a esta hora a preguntarle a la gente qué piensa. Nos tocó fácil, difícil, pasamos. Hola. ¿Cómo les pareció el grupo de Colombia? Bueno, en el papel está fácil. Vamos a tener que jugar los partidos y ver cómo se dan las cosas. Gracias. ¿Colombiana? ¿Hay historias hace mes? Claro que sí. Nos va a ir muy bien. ¿El mejor jugador? De Colombia, Falcao. Sí, sin duda. Mil gracias. Acá entonces vamos a seguir indagando qué pasa acá en Colombia, precisamente. ¿Qué va a decir nuestra gente? Nos tocó fácil, nos tocó difícil, Podemos. Hola, ¿estaban pendientes del sorteo? Claro, pero por supuesto. ¿Cómo te pareció el grupo? Súper bien. Nunca nos había tocado grupos europeos antes y esta vez, ¿no? Entonces, nos había tocado grupos, esta vez no. Así que, súper bien. ¿Quién te gusta más de Colombia? Mi jugador favorito es, sin duda, Falcao García, uno de los mejores delanteros del mundo. Y también pienso que por cada posición que tiene la selección Colombia, tenemos muy buenos jugadores. Desde David Ospina, hasta los delanteros Teófilo Gutiérrez y Falcao García. ¿Y qué opino del grupo? Me parece un muy buen grupo porque está conformado por varias selecciones muy buenas de cada continente, como los Japón, Costa de Marfil y Grecia. Y pienso que donde realmente Colombia va a medir su nivel va a ser en octavos de final y en cuartos porque se va a encontrar con equipos muy fuertes, como lo va a ser el grupo de Uruguay, Italia, Inglaterra y Costa Rica. ¿Y tu jugador favorito? Falcao, obviamente, lo sigo desde River y lo conozco personalmente, entonces, definitivamente Falcao. Bueno, eso es lo que está pasando entonces acá en Colombia. Hay un poquito de tranquilidad con ese grupo C. Bueno, muchas gracias a todos nuestros compañeros.